Continuamos en iTrending TV y en estos momentos me encuentro con la encargada de todo este hermoso diseño que nos brinda Pregón Gastro Bar en esta ciudad corazón. Ella es la licenciada Daniela Martes. Daniela, gracias por esta entrevista para iTrending TV. Hola, gracias a ustedes por entrevistarme. Daniela, ¿cómo surge en ti la idea de combinar el arte oleo con este estilo tan único que nos brinda Pregón? Santiago, es la marca Santiago. Cuando llegué aquí me dijeron que debía de enfatizar lo que era Santiago, de dar a conocer cosas de Santiago. Entonces comenzamos a ver. Lo que pasa es que nosotros conocemos de Santiago el monumento y entendemos que Santiago es el monumento, la avenida a las carreras. Santiago tiene mucho más. Santiago tiene el hospedaje yaque, Santiago tiene la catedral, Santiago tiene el hotel Las Mercedes. Santiago tiene mucho. Santiago tiene comida, Santiago tiene flores, Santiago tiene todo. Entonces pasa que en el país no identifican por el monumento. Ah, Santiago el monumento. Entonces nosotros en esta esquinita, en este local, lo que estamos tratando es que todo el que venga conozca de Santiago. Conozca que Santiago no es solo el monumento, que Santiago tiene mucho. Santiago, muy cierto. Pregón Gastrobar, una marca país que nos identifica a todos los santiagreses. Señores, yo soy de Mao, pero automáticamente vine a esta ciudad, corazón, no me quiero ir y de aquí no me saca nadie. Entonces, voy a decir, Daniela, que me ha encantado este estilo, esta combinación que has hecho, los baños, tan auténtico. Y el resaltar la machanta, personalidades nuestras que son del ayer, pero que se reviven en Pregón el día de hoy. En Pregón nosotros vamos a reconocer con pequeñas cosas. En cada esquina tú vas a conocer, vas a encontrar algo de Santiago. Por ejemplo, tenemos una pared, no la pueden apreciar desde ahora, pero si tenemos una pared que es de Juana Saltitopa, Juana Saltitopa la coronela, una heroína de Santiago que peleó muchísimo. Tenemos Cucharimba, que es un personaje, es un mago, es un personaje icónico de Santiago. O sea, Santiago, magia, Cucharimba. Entonces, son como cosas que reconocemos, tenemos a Johnny Pacheco, tenemos el son, que es los pepines, o sea, los pepines son murales, entre otras cosas. Entonces, para ello, nosotros estamos, hemos pensado como en valorar casi todas las cosas de Santiago, pero que no se vea saturado. Cuando tú mires a cualquier lado, tú puedes identificar que es Santiago, pero tú no digas, ay, no me puedo enfocar en nada, no puedo identificar nada. Y no es Santiago hoy en día, porque sabemos que con el tiempo, la modernidad, la tecnología, nosotros vamos perdiendo cultura. Es Santiago del ayer, por eso nosotros resaltamos mucho la marchanta. Los baños, como mencionaste, es mi parte favorita de la decoración. Los baños están inspirados, es un pregón y es una marchanta. También puedes verlas a Alnaga, Alganas, realmente no me sé el nombre. Son las que usan en los burros, las marchantas, para cargar las frutas. Entonces, nosotros tenemos muchas canastitas que están inspiradas en eso. El techo de los baños en sombreros que usan, los pregoneros, son como tantas cosas. Usamos mucho la cana, usamos, por ejemplo, los centros de mesa, como tú puedes ver, el pilón, que es algo que se utiliza mucho. Tú sabes que en cualquier callecita de Santiago o del país, tú encuentras una margarita silvestre, es algo que identifica mucho. Entonces, quisimos decorar con margarita silvestre. Son como tantas cosas que al final del día tú dices, wow, sí, eso es de Santiago, oh, sí, eso es de Santiago. Y tú no lo ves saturado.